La delegada del IPAE, Sandra Bello Gutiérrez, anunció que inició un programa de evaluación y análisis de todos los departamentos de este instituto para establecer un plan de trabajo. Decirte que estamos precisamente recepcionando lo que es la delegación del IPAE. El día de ayer estuvo aquí la Contraloría del Estado y el órgano de fiscalización también. Estuvieron acá, estuvimos en la entrega-recepción y bueno, estoy precisamente reuniéndome con los jefes de departamento para ver en qué situación se encuentran las actividades del IPAE. Dijo que en breve se reunirá con la directora estatal del IPAE para analizar prioridades y los proyectos de trabajo a seguir. Tengo programado una reunión con la directora general del IPAE para saber si hay algunas acciones específicas a seguir en esta delegación o si bien se va a continuar únicamente con la vigilancia, la supervisión y la regularización de los predios que bueno, al desaparecer catastro, algunos han pasado ya sea al Infovir en la cuestión de contratación y regularización. Explicó que uno de los puntos a priorizar es la regularización de predios en Cozumel. De hecho, bueno, al estar en el año pasado, hace dos años en la Dirección de Atención Ciudadana, pues obviamente también me permitió ver sobre todo la regularización de los predios del centro, ¿no? O sea, los ciudadanos se acercaban al gobernador del estado y no dudo que en este año también así se haga para ver de qué manera el gobierno les puede ayudar a regularizarlos en cuanto a la certeza jurídica de tener su título de propiedad. Dijo que establecerá una política de trabajo social para seguir atendiendo y apoyando a los cozumelenios. Desde luego, desde luego son todos bienvenidos y obviamente conforme se vayan presentando, pues iremos tratando de ir canalizando o ir viendo en qué situación está su asunto, ¿no? Además, comentó que se analizará el tema de la comercialización de tierras a particulares. También esto está dentro de los puntos a tratar con la directora porque obviamente ya hay solicitudes anteriores de personas que están requiriendo la compra de predios y bueno, hasta ahorita, al menos de manera personal, no tengo instrucciones específicas al respecto, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.